Hola mis amigos, bienvenidos a mi canal en la cocina de Pocha, donde le ponemos sazón con el corazón y las comidas nos quedan mucho mejor, el día de hoy pues se me antojó hacer una torta parecida a las cubanas, muy a mi estilo, mi esposo ya las está probando y dice que están muy sabrosas, vamos a ver, yo aquí tengo la mía, miren, bien deliciosa, que les va a encantar, los ingredientes a continuación, milanesa de res empanizada, aceite, bolillo hotelera, salchichas, jamón ahumado, queso estilo oaxaca o el que tu prefieras que se derrita, jitomate, cebolla, chiles, jalapeños en vinagre, mayonesa y lechuga. Bueno, para empezar con esta tortotota, que se me ha antojado, es algo así tipo pues cubana, pero a mi estilo, podemos llamarle torta cubana, torta con milanesa, se lo voy a dejar a su criterio. Yo en lo que se calienta mi comal, voy a picar, rebanar, jitomate, chile, la cebolla y la lechuga, porque así lo preferí, voy a desmenuzar el queso, las salchichas las voy a abrir por la mitad, las voy a partir por la mitad, porque tampoco se trata de que esté, de por sí que va a ser bien grandota, y el jamón, como lo es, esta es chuleta ahumada, le hice un corte y también la vamos a guisar, entonces vamos a, a preparar los vegetales, el queso y ya para empezar a guisar todos los ingredientes que voy a llevar a estar torta, torta, torta. Ponemos aceite, para que se dore la milanesa, al gusto, y si quieres puedes hacerlo en una cazuela aparte, agrego la milanesa, las salchichas, el jamón o la chuleta ahumada, para que se grite. Esta la milanesa, porque se me arrebató la lumbre, pero ustedes tengan, acomoden en la temperatura, miren, vamos a guisar todo perfectamente, vean que delicia, ahí vamos, ahí vamos. Ya tengo el tomate, cebolla, el chile y la lechuga ya la tengo lavada, ya tengo queso, ya saque una chuleta y unas salchichas, porque no se trata de que se quemen, con una, un cuchillo en sierra, con sierra, en sierra, ni que estuvieramos allá, allá en la sierra, así. La vamos a partir, por la mitad, y la vamos a poner aquí en el comal, a que se dore, ya para después voltearla, y agregarle la, pues ya ahorita, ya les enseño, ya les enseño. Está tocando el, el, la telera, y ahorita vamos a poner, el queso, queremos que se derrita un poquito, más bien muchote, esto va a ser al gusto, ya, ya cuando, esta todavía le falta, ya cuando esté así, le ponemos la mayonesa, si te gusta, si no, puedes ponerle frijoles guisados, puedes ponerle crema, te lo dejo a tu consideración. Ahí está, le puse mayonesa, la voy a poner de este lado así, y vamos a juntarlo un poquito, y ya, en este momento, le voy a, se lo voy a poner, al bolillo que volteamos, a la telera, vamos a poner aquí, ahorita lo voy a poner, bien, le ponemos ya, la milanesa, también le ponemos, se hicieron chiquitos, pero, eh, no importa, le ponemos aquí, el, jamón, puedes usar jamón normal, si no tienes de este, eh, ponemos las salchichas, le ponemos la lechuga, jitomate, la cebolla, al gusto, si no te gusta, pues, obviamente no le pones, y los chilitos, y, pues, ya, formamos, la, tortota, miren, que, tortotota, ya, ya está doradita, y, la partimos, por la mitad, vean el queso, y, vean, uy, 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 se derrite, quiero mostrarles, miren, miren, como se ven las capas ahí, mmm, mmm, que rico, lo voy a probar, este, pues, es una tortota, también les puede, le pueden agregar aguacate, y les tengo que confesar, que se me olvidó sacarlo, y, pues, ya, no lo puse los ingredientes, pero, le pueden agregar aguacatito, y vamos a probar, mmm, está bien sabrosa, mmm, mmm, bueno, mis amigos, espero les haya gustado, como preparamos, este, estas tortas, tipo, cubanas, pero, pues, muy a mi estilo, tú, sabes, que, cuando, quieres, probar algo, tú, le pones, le quitas, así, que, es muy a mi estilo, espero les haya gustado, yo, les garantizo, que a nosotros, nos encantaron, porque a mi me encantan, las tortas cubanas, y, bueno, muchas gracias, por estar aquí, muchas gracias, y bendiciones, a todos, los nuevos, los que ya están conmigo, desde el principio, yo ya tengo, mi panchita llena, ay, le le panche, dijo mi sobrino, no es cierto, bueno, espero, y les haya gustado, si les gustó, regálenme, un like, suscríbanse, a mi canal, y compartan, mis videos, ya saben, que aquí, en la cocina de Pocha, los espero, en la próxima, adiós, a mi canal,